¿Cómo fue que terminaste el rollo de los Jogos? Pues, es una historia muy larga. Yo empecé jugando. Conocí la piedra a los 15 años. Desde que la probé, fue algo que no pude dejar. Durante mucho tiempo, 20 años, para ser exactos. ¿Y por qué empezaste con ese rollo? Porque, pues, a la vuelta de mi casa venían. Y, pues, todos mis amigos de mi edad consumían. ¿En qué sentíos? Pues, al principio, pues, me gustó porque sentía, pues, como, pues, gusto. Primero, por sobresalir con la gente, ¿no? Para ser aceptado, más que nada, con amigos que no me aceptaba. Y ya después, pues, por gusto, porque, bueno, ahora yo, bueno, puedo decir que no me gustaba, pero que me gustaba el efecto que tenía cuando la consumía. ¿Qué te llamó eso? Pues, muchos problemas. Yo, ahora me doy cuenta aquí con el problema, este, pues, que tenía complejos, que tenía autóctima baja, que tenía, este, problemas con la familia, mi papá, mi mamá. Y, pues, el aceptarte así a las dos veces porque traes algo de ti. ¿Lastimaste a tu alguien? ¿Lastimado? 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 A mi mamá y a mi papá por el tiempo hecho de ser un alivio. ¿Y qué le dirías a tu mamá y a tu papá? ¿Ahora? Sí. Pues deciría que me perdonaron por no haber sido el hijo que yo tenía. Algo así. ¿Te has casado o no has casado? Pues estuve juntado, pero nunca me he casado. ¿Difícil vivir contigo entonces? ¿Difícil? Sí. Sí, sí, sí. Porque pues con las que yo me junté eran adictas. A las dos compañeras que tuve. Dos años, una y una como seis meses. Puse a estar bien un día, mal otro día y siempre buscando drogarlos juntos. ¿Y buscando culpables, te imagino? Buscando culpables, sí, siempre todo el tiempo. ¿Cuántos decíbes cambiaron? ¿Por qué decíbes? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué haces ya? Bueno, pues para esto, este, pues mi familia me quiso ayudar mucho tiempo, muchas veces. Y estuve mucho tiempo anexo tras anexo tras anexo, pues perdí la cuenta, ¿no? Y bueno, pues yo mi llegada aquí a aquí, pues es por mi padrino mayo. Yo no necesito cambiar, yo le quería a Dios, yo ya no quería vivir así como estaba. Yo ya andaba normal, ya andaba en la calle, ya no era droga, ya era alcohol. Tonaya, panadito, la droga se me olvidó con el corazón. Yo todo el tiempo andaba dormido con el alcohol, alcoholizado, alcoholizado, alcoholizado. Pero tenían momentos de lucidez, que me decían, este, pídele a Dios, es el final, ¿no? Y un día, de tantos, así, escuché la alabanza de Sumergeme, y las hicieron unos, ya es muy mirada esa. Y este, y yo estaba acostado ahí con varios compañeros del escuadrón, por el escuadrón de la muerte. Y me levanté, me levanté con dinero, fui a comprar una caña de oro, y vi que estaban bailando los laquillos primordiales. Sí. Y pintados de mimos, y este, y me acerqué a los, a los chicos. Y les pregunté que si venían de un anexo, y me dijeron que venían de un anexo, y me dijeron que venían de un anexo, de un anexo, y así, este, les dije que yo quería estar aquí. Y me dijeron que le dijeran a mi padrino Mario, y el Mario me, me dijo que sí, que iba a ver cómo lo hacíamos, pero, pues me trajeron aquí. Y ya murió el padrino Leo, y este, y pues dijeron que no iba a quedar, que no iba a quedar, y este, y pues eso ya tiene un año, un año ocho meses. Entonces, va a ser un año ocho meses que pasó todo eso. ¿Y de repente recuerdas esos momentos trágicos? O sea, porque la gente debe entender hasta dónde llegas, a veces es bien fácil, como dices, echarte una cervecita, te doy una cervecita, se convierte en una borrachera. Sí, pues sí, sí, recuerdo esos momentos, porque ya, bueno, para mí, pues ya no es ni a cuenta de otra, ya no puedes tomar, porque, pues, una te hace que generes la otra, y luego que generes la otra, y luego una botella, y si no, pues a mí me das que generes tonaya, grandote, y ya no paras, ¿no? Ya no paras, no puedes parar. Y ahora, bueno, aquí Leo habló muy bien de ti, y me dice, tengo ahí un dejado muy estudioso, que es un ejemplo para los demás. ¿Hace te sientes ahorita? Pues, pues, por una parte, porque haz de cuenta que yo, yo estoy haciendo lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, y ahora que estoy así, este, me da gusto estar así, ¿no? Y pues no me siento, yo ni más ni menos, yo simplemente hago el trabajo que tengo que hacer, este, y estoy... Pero ahora tú eres el que recibes a todos los que entran. Sí. Y antes un día fuiste tú el que entraste. Sí. Sí, eso como que me da fuerza, me da, me da mucha fortaleza, ¿no? De ver a las familias, y me imagino a mi familia como estuvo. Esta es tu familia. Esta es mi familia, sí. Sí, sí, sí. Sí, aquí estamos, este... Pues, ayudándonos unos con otros, porque... ¿Cuál es el mensaje que le das a los chavos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes? Porque, pues, aquí, tu país nos decía, pues, yo no empecé chavito, yo empecé medio viejo, y se descontroló esto. Pues, el mensaje que yo puedo dar es que, este, que tengan, que tengan fe en Dios, y que si en algún momento pasa por su mente, el cambiar su vida, pues, no cuesta nada, ¿no? Y nada más es simple y sencillamente el deseo es sincero, de querer llegar, de sufrir más que nada, ¿no? Porque, pues, yo lo logré, no creo que la gente que anda allá afuera no lo pueda lograr. Yo veo a mi padrino como ejemplo, pues, que digo, este, pues, si Dios pueda, pues, y aquí sigo, ¿no? ¿Cuánto decís de edad? 38 años. 38, 38 años. 39, 39, 39, 38, 40, 39, 40, 40, 50, 40, 41,